El sector de San Felipe se ha desarrollado muchísimo en los últimos cuatro años. Nosotros llegamos aquí en el 2013 y luego de ello más y más artistas y galerías y espacios independientes comenzaron a ocupar casas en la parte más cercana al parque principal de San Felipe. En un corto tiempo hemos puesto como el nombre San Felipe en la mente de la gente. Antes no hablábamos mucho menos de arte de este barrio. Uno puede llegar relativamente fácil y en cuestión de cinco cuadras puede visitar más de 20 espacios diferentes. La oferta es bastante amplia. Nosotros quisiéramos que el público se familiarice con este barrio, que se familiarice con el arte y que vaya creando un hábito de visita a espacios culturales. Yo invito a la gente interesada en el arte y la cultura a que visiten el barrio San Felipe. Es un plan muy interesante para pasar una tarde o un fin de semana.